Muy buenas tardes, en el grupo editorial Fialpic Marial tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto muy especial, porque no solo es la presentación de los libros de nuestro querido amigo Antonio Portillo Casado, sino también que vamos a hacer la entrega de un merecido galardón y vamos a hablar un poquito de su itinerario literario y de aspectos muy diversos en los que esperamos que también ustedes puedan contribuir con sus aportaciones, pero lo primero es congratularnos de poder estar aquí, porque realmente hemos llegado una hora y no es metáfora, desde el otro lado político y buena parte o una parte del jurado del pleno que vamos a entregarlo hoy, entonces habría sido trágico que no llegásemos, aunque lo importante es el libro, la obra, y este hermoso pararepípedo ya estaba a disposición de ustedes, de los lectores, desde ayer, lo cual es un logro, no ha estado a última hora, sino que ha estado 24, casi 48 horas antes, y la verdad es que es un hermoso libro, estamos muy satisfechos, muy orgullosos del resultado final desde el punto de vista físico, en cuanto al contenido ya había sido analizado y publicado previamente, pero siempre es agradable tocar una nueva criatura de tinta y papel, y sobre todo pues que se suma a estos dos anteriores de la historia, donde efectivamente con estéticas quizá un poquito diferentes y además habiendo sido publicados en la otra, en el otro sitio editorial, en Big Mario, pero en todo caso son muy hermanos estos tres libros, estas tres obras, muchos aspectos, aunque ahora la presentadora, Marisa Calero, también representación del jurado, pues nos va a hablar más en profundidad, va a hablar más a la autora de un excelente texto sobre la obra, muy completo, que va a ayudar a cualquier lector a lanzarse a la lectura, pero ya controlando una serie de claves con informaciones yo creo que fundamentales para poder entender al autor. Bueno, un autor que desde sus comienzos, nuestro tercer libro juntos, el primero salió en el 19, segundo en el 20, todo un receso ahí, debido a ese encierro obligado, a ese corte en nuestras actividades habituales, a ese replanteamiento vital y profesional, que, bueno, pues ha hecho que quitarle un poquito más, porque Antonio es una persona trabajadora, es una persona además que no ha gustado organizarse, pero pues ha tenido que respetar también este parámetro que no ha gustado, aunque vamos a entregar el premio al final y se explicarán algunas razones, pero sin querer meterme en el terreno de Marisa, porque no podemos competir con un texto tan bien igualado, tan bien destructurado, pero sí que quiero un poco de tono. Es decir, pues, que Antonio nunca deja de sorprendernos, creo que él lo pretende, pero es que además lo consigue de tal forma que, aunque hemos podido ver sus obras anteriores, hemos podido ver como también el Cicela trabaja los poemas con esmero y con pericia, pero con este primero mosaico se nos ha descolgado en plan vanguardista, es decir, ensayando como muy bien, dice la prologista, ensayando con el lenguaje, con las estructuras, con, en fin, todo lo que es la concepción del poema y es algo que no resulta habitual, no es algo que a diario podamos constatar nosotros, ¿no? En ese sentido, sí que me gustaría luego, con los días que nos cuente por qué es experimentalista, ¿no? Por qué se ha avanzado, quizá porque ha tenido más tiempo, quizá porque quiera replantearse su obra, pero sí que me gustaría ver por dónde ha salido ese nuevo enfoque que ha dado a su poesía, que lo que hace es que evidente la valoremos en distintos aspectos, ¿no? También veamos que se está produciendo una constante evolución en su trabajo, que no es una persona conformista, que no es una persona que haya encontrado unas estructuras o un tipo de poema para que se sienta cómodo, sino que prefibe buscar, prefibe de alguna forma investigar y en ese sentido, pues sí, yo al menos lo consigo y lo presento como un hombre vanguardista porque eso implica que además de hacer un ejercicio que no es fácil, también está obligando al lector a que haga ese mismo ejercicio, por eso una introducción, un estudio introductorio como el que lleva la obra va a ayudarle mucho, ¿eh? Pero, pues es un juego compartido al fin y al cabo, ¿no? Y me parece que Antonio también ha consolidado una buena parte de sus lectores, por lo cual tiene esa confianza o ese atrevimiento de someterles a ese juego que me parece que es muy constructivo, que es muy positivo. Por lo tanto, les auguro una obra con la que van a disfrutar, vamos a escuchar a continuación ahora a la prologuista que nos va a explicar más en profundidad y luego el coloquio, si hay tiempo que les parece, podemos profundizar un poquito más, ¿de acuerdo? Pues sin más gastilación vamos a cederle a Marisa Calero, lingüista, investigadora, prologuista de la obra, la palabra para que nos abra un poquito del contenido. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias y buenas tardes. Pues yo debo comenzar agradeciendo las palabras a Basilio Rodríguez y, por supuesto, la amabilidad, la generosidad del autor de este libro, Antonio Cortillo, porque esta es una prueba de generosidad más, de esa generosidad que le caracteriza y que los que le conocemos sabemos. Y es una generosidad por el exceso de confianza que ha tenido conmigo, primero al pedirme el prono y, en segundo lugar, invitarme a estar aquí en esta presentación, en la presentación de Efímero Mosaico, que pues acaba de salir con esta preciosa portada en la editorial Sial Ismael. Este, hablo de la generosidad de Antonio Cortillo y eso se ve también muy bien en las numerosas deudas que expresa y que a veces no expresa abiertamente a lo largo de este poemario. Bueno, él reconoce sus deudas y reconocer esas deudas es lo que han sido, ¿no? Comienza agradeciendo en su libro a los poetas desconocidos, algo que no es muy frecuente, ¿no? Comienza también sus agradecimientos a Enrique Gracia Trinidad y a los compañeros poetas de la tertulia Taller Granja del Ruiz, entre los que me cuento, tengo la suerte de encontrarme. Y hay también muchas deudas, aunque no las expresa de esta manera tan abierta, a aquellos escritores, poetas, también que les han legado el placer y el deseo de la escritura. Entre ellos los clásicos, antiguos y modernos. En ese sentido, pues es muy significativo el hecho de que él a veces utiliza un seudónimo, el Lope Machado de Quevedo, que es expresivo de esa deuda que él reconoce a estos precedentes. Hay numerosas citas a lo largo del texto de también numerosos poetas y escritores. Entonces, nada más abrir el libro, aparecen citas, pues, de Saramago, de Borges, de Ángel Valente, etcétera. Destaco también la especial influencia de Miguel Hernández, que se trasluce no solo en este poemario, sino en libros anteriores, como en el Viento del Verso, con este título, del año 2018. Y en más de una ocasión, en más de algún poema, pues, se deja traducir también esta influencia de Miguel Hernández. Hay un poema que titula a Miguel el de Orihuela, el de Orihuela, ¿no? Entonces, esta influencia no es extraña, dada el origen jiennense de Antonio Cortillo, y ya sabemos ese himno en los campos de olivos y a los aceituneros de Jaén. Los temas que aquí aparecen, en el poemario, son los que podríamos llamar temas transversales, es decir, temas que atraviesan cada uno de los versos, pero de toda época y de todo lugar, ¿no? Esos temas son la solidaridad, son el amor y el dolor de vivir también, que son precisamente temas que aparecen en Miguel Hernández. No es casualidad que este libro venga encabezado por un poema donde se formulan esos deseos impregnados de fraternidad. Él dice, y bueno, me da mucho pudor teniendo aquí a la autora, a la poeta, reproducir sus versos, pero algunos sí tendré que declarar aquí. Él dice, vivir con todas y todos, ser el compañero noble y honrado que escucha siempre a los oprimidos. Esta palabra solidaridad, que viene del latín solidus, me gusta acudir a veces a las etimologías porque nos dan claves acerca de las palabras y acerca de los sentidos de las palabras. Solidaridad, que procede del latín solidus, significa sólido, y se define como esa solidez, la adherencia a una causa común. Pues el poeta Antonio Portillo no encuentra mejor causa para estos versos de dar testimonio de las diferencias sociales que habitan en el mundo. Se muestra solidario con todos aquellos a los que no llega el pan, compadecen a quienes la pobreza guarda, se duele de quienes subsisten bajo las estalactitas, les estoy citando algunas de sus palabras. En fin, se estremece con paisajes que son habituales en nuestra época, en nuestro tiempo, como esos campos de refugiados. Y a veces añade a estas dramáticas situaciones, añade cierta dosis de ironía, como en ese poema que titula, pues eso, irónicamente, Argal y Revilla Rums, donde hay ambigüedad calculada de las palabras que llevan la sonrisa al lector por esa ironía, precisamente, pese al fondo amargo del poema. En estos versos hay, en estos versos donde se expresa la solidaridad, hay compasión y memoria para los desposeídos, hay recuerdos a los muertos en las guerras, se nombra también y se recuerda a las mujeres, a las más olvidadas de la historia. Y está presente esa mirada crítica hacia las clases dominantes, es decir, la solidaridad con los infortunados y con los oprimidos, en sus múltiples versiones. Pero esta solidaridad no se queda en la extracción, sino que es operativa y va hacia la denuncia social. Por ejemplo, a Antonio Tortillo no le gustan las banderas. Hay algún poema donde deja dicho que, de alguna manera, que son símbolos que parecen unir, pero que en realidad separan a los grupos humanos. Y en última instancia, él trata de desenmascarar a los directos responsables de estas injusticias sociales. Haciendo algunas alusiones directas a aquellos gobernantes, y vuelvo a citar algunos de sus versos, gobernantes que espectoran trabucazos sutiles para asir con desvergüenza, grandes porcentajes mientras ciegan con heces el cerebro. Bien, hay también solidaridad con la naturaleza, que es un tema actual, no es un oportunismo porque en Antonio es un sentimiento auténtico. Hay solidaridad con la naturaleza y nos habla de la urgente necesidad de protección que necesita la misma naturaleza. Hay muchas alusiones aquí a esas criaturas que embellecen precisamente la naturaleza. Y hay denuncias en estos versos cuando dice, un árbol flota a la deriva con sus amputaciones. Lo taló la codicia. Dice, habéis talado muchos árboles con feos. Es un reproche que hace a los hijos de sed, que son fieles replicantes del dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia, en la antigua mitología egipcia. Pero el autor, lo mismo que antes decía, no se conforma con dar cuenta de todos estos atentados por su planeta, sino que llama a la acción. Llama a la acción y nombra a esa legión de quijotes utópicos que trabajan por un mundo justo y verde por colmar el bosque de ética en esta existencia provisional, dice Antonio Portillo. Bien, este libro se divide en cuatro partes, si no recuerdo mal, cinco, cinco partes. La cuarta parte está dedicada a otro asunto, que es otro asunto transversal, que es el amor. El tema siempre presente del amor. La voz poética emprende aquí un largo recorrido que se recrea en determinados momentos del proceso amoroso. Aquí la pasión amorosa es presentada con la rara atribución de estirar el tiempo. La pasión amorosa es descrita como un misterio de difícil alcance para la razón humana. Y el amor lo presenta como algo que trastorna a la perfección y que todo lo anega. El amor, en fin, lo contextualiza en un tiempo presente, perterito, perdón, que la memoria evoca. Y como contrapunto a todo esto, como contrapunto a estos estados gozosos en los que nos coloca el sentimiento amoroso, también habla del desamor, del desamor que llega, del desamor o del amor mejor que estalla en cenizas. Entonces él lo expresa hablando de la tormenta de melancolía que te arrastra, de esa burbuja de la soledad que te engulle. En fin, con una serie de metáforas, imágenes que implican al lector o lectora. Y ese mismo amor a veces trae el dolor de vivir, el dolor de la soledad y otros daños. El mismo poeta reconoce esta doble dimensión, cuyos trazos avanzan en paralelo o por turnos. El haz y el embés que configuran la existencia humana. Aún así, aún reconociendo todos esos daños, pues el autor tiene una visión optimista. Cito algunos de sus versos. No es verdad que nazcas para sufrir el mundo, sino para volar alegre, aunque las nubes amanecen con sus sombras. En coherencia con esta idea, en los versos del poema titulado 2020, punto y final, anima al poeta a resetear nuestras vidas, utilizando una palabra actual, a resetear nuestras vidas después de esa dramática experiencia que comenzó en el año 2020. Esa experiencia de la última pandemia sucedida por la humanidad. Aunque siempre al fondo está esa conciencia desoladora de nuestra predestinación. Esto en cuanto a los contenidos. Me voy a detener también, muy brevemente, en la forma expresiva a la que se ha referido también brevemente a Silvio. Esa forma expresiva que llama la atención en los poemas de Antonio Portillo porque él intenta explorar nuevas fórmulas con las que evitar la palabra esperable. Ese es el oficio del poeta. Esquivar la inercia del discurso y llegar a sorprender, quizás a conmover al lector o lectora. Digo que llama la atención esa gran variedad de formas estróficas que aparecen en este libro. Algunas de ellas aparecen medidas con rigor. Hay en decasílabos, decasílabos, extasílabos, etcétera. Pero por lo general no es fácil identificar el tipo de estrofa tradicionales. Es decir, aquellas que aparecen con un número predeterminado de versos, del cuarteto, la quintilla, la décima, o con un tipo de rima, y con un tipo de rima previsto. Hay libertad con positiva. La intención de quebrar esa rutina a la que antes me refería, con versos sueltos, con variedad de metros, con ausencia de rima, con encabalgamientos, más o menos ricos, y todos estos recursos nos llevan a encuadrar su estilo en lo que la poeta y crítica Denise Lebertov dijo que eran modelos exploratorios. Sorprenden, es verdad, los juegos verbales, incluso gráficos, que despliega Antonio Portillo en este libro. Por ejemplo, me llamó la atención el uso de mayúsculas en el interior de palabras y de forma más abundante construcciones léxicas que responden a contracciones gramaticales inesperadas. Son las que se llaman en español composición, que es un concepto próximo al de neologismo-fusión. Es decir, palabras que aparecen escritas gráficamente compuestas. Por ejemplo, dos sustantivos que se unen formalmente. Por ejemplo, la palabra isla gaviota, que aparece escrita todas juntas, son dos palabras, pero que el autor escribe en composición. O bien un sustantivo con un adjetivo, cielo raso, todos juntos. O un adjetivo con un sustantivo, oscuro hielo. O un adverbio con otro adverbio, más allá, por ejemplo, todos juntos. Incluso, y esto es más sorprendente por ser menos habitual, un sintasma completo fusionado en un solo término, como tierra de nadie o se quiebra gráficamente todos juntos. Esto es un fenómeno, como digo, de composición léxica que ya aparece precisamente en el título del libro anterior, en Rayo Matiz, escrito todo junto, que es un libro del año 2020, el anterior, el precedente a este. Y es un fenómeno que en español llama más la atención porque es más frecuente encontrarlo en lenguas con abundancia de palabras monosílabas. El español no es una lengua que tenga demasiadas palabras monosílabas, sí en cambio el inglés o el chino, y ahí sí es de más frecuente aparición este tipo de construcciones, de fusión de palabras. Hay experimentación, no solo en estos casos, sino incluso con la iconografía del poema, todo de los llamados caligramas que utilizaron los poetas vanguardistas del principio del siglo XX. Por ejemplo, el poema que titula Existencia provisional, donde se hacen figuras a partir de las estrofas, esas estrofas que hablan de núcleos urbanos, pues intentan semejar altos edificios en planos diferentes. En fin, estamos ante un libro que por todo lo que acabo de decir, sin duda alguna será apreciado por el buen lector o lectora de poesía. Y es un libro de madurez poética que viene avalada por otros títulos precedentes, ya he citado algunos, el de Vientos del Verso, Rayo Matiz, pero cito también Amanece poco a poco, donde hay también un juego de palabras, ¿no? Jugar con el lenguaje está ahí, permanente en el estilo de Antonio Castillo. Sin gladuras, luz donde la rumbre, lo tenemos también ahí. Y es, como digo, un libro de madurez que implica una voz propia, pero que, como acabo de decir, nunca se ha detenido en un determinado estilo, sino que está envuelta en una búsqueda continua de forma nueva de escritura. Y eso es una práctica de libertad creativa admirable, ¿no? Y todo ello, pues, creo que imprime gran valía a esta obra que no lo he dicho, pero lo digo ahora, y lo ha dicho Castillo también, que acaba de ser premio internacional de poesía hacia el Pismalión de este año. Así que, enhorabuena. Tienen la palabra para recitar, en este caso, mucho mejor que yo, por lo que voy a decir. Si os parece, vamos a, antes de hacer la palabra, vamos a hacer entrega, especialmente, del premio para que luego así pueda, pues, hablar con mayor libertad. Y también, a uno de los miembros que, cuando el jurado me ha comentado que tenía que marcharse, me parece que, ya que algunos han viajado casi 11.000 kilómetros, pues, que han venido para estar contigo. Y me gustaría también algún otro que no está, pero del que traemos el mensaje expreso, ¿no? Que te invitemos en su nombre, en su nombre, poderlo hacer antes de que abandone la sala a alguna de estas personas. Efectivamente, muchas gracias, pero la verdad es que, además de lo que has dicho, todo lo que escribes en el plomo, merece la pena, ¿no?, leerlo para entender ese proceso de evolución, de cambio, ¿no?, que se está produciendo casi constantemente, como tú has diseñado, en sus primeros libros, él está intentando investigar, buscar, experimentar. Y esa inquietud hace que el paciente exista mayor tensión, ¿no?, dentro del proceso creativo y que el autor de lo mejor de sí mismo. Pero vamos a centrarnos, si os parece, en el texto del premio. Vamos a entregarle el galardón y luego continuamos a hablar. Premio Internacional, señor Pigmareón de Crescia, 2023. Este premio se crea en 1999 por el grupo editorial, señor Pigmareón, para reconocer la obra de autores de todo el mundo que se hayan destacado como fuertes. Un jurado internacional muy prestigioso propone cada año autores sobresalientes en el género poético y autor de este galardón convocado para celebrar la fundación de nuestro grupo editorial, que precisamente este año cumple su vigésimo quinto aniversario. El premio internacional Sial Pigmareón de Poesía ha sido otorgado, entre otros, a los siguientes autores. Pedro Manuel Villora, Rafael Pérez Castel, Ángel Petisme, Mauricio de Miguel, Aviva Dorón, Emilio Barrachina, Yolanda Sáenz de Tejada, Alejandro Guillermo Ruamers, Inma Jiménez Borquera, Javier Lorenzo Candel, José María Triper, José Luis María Nalanda, Vera Clara Aventura, Ana Isabel Ballesteros, José Cercas, Luciano García, Lorenzo, etc. Es decir, autores de cuatro continentes. Y en la convocatoria de 2023, un jurado internacional formado por María Luisa Cadero Boquera, María Antonio García de León, Enrique Gracia Trinidad, José Manuel Lucía Mejías, Ría Mami de Túnez, José Luis María Nalanda, Pael Martínez de Colombia, José María Paz Gaco, Pilar Pedraza Pérez del Castillo de Bolivia, Basilo Rodríguez Cañada y Nery Santos Gómez de Venezuela, decidió por Navidad conocer este garazón a Antonio Portillo Casado por su primario, efímero Mosaico y el conjunto de su obra. El libro premiado será presentado en las próximas pereas del libro de Bogotá, justo en este próximo mes de abril, en la de Madrid, en el mes de mayo, Guadalajara, México, Frankfurt, etc. Madrid, 18 de marzo de 2023. Yo les voy a pedir a los miembros del jurado que están presentes que, por favor, salgan para entregarle el galardo. Y tenemos la petición expresa de Nery Santos Gómez de que, por favor, en su nombre, Marisol Esteban, nuestra proserpina infelice, sea la que se lo entregue, dado que que, por el 25 aniversario, hemos cambiado la imagen tradicional de la pintura de Pich Mariani de la Tea y hemos recuperado a nuestra proserpina inicial para, precisamente, conmemorar ese primer cuarto de siglo. Por tanto, por favor, pasemos aquí de la noche, Guadalajara, a nosotros, y vamos a hacer la entrega del galardón a Antonio Porfino. de la noche, Guadalajara, a nosotros, y vamos a hacer la entrega del galardón a Antonio Porfino. Entonces, ¿se lo entrego yo? ¿Cómo es? Ella está emocionadísima. Este es tuyo, ¿no? No, 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 no. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de que estéis conmigo aquí, acompañándome. Gracias, compañeros, por este premio. Gracias, Basilio. Y bueno, pues sin más dilación voy a hablar porque todo se va extendiendo, ¿verdad? En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Biblioteca Eugenio Trías este espacio tan maravilloso que aquí en el Parque de Retiro que tanto, tanto me gusta. Gracias. Y, a continuación, también dar las gracias a todas las personas que me acompañan en este, para mí, importante día y creo también para vosotros. Siempre que un libro de poesía nace es otra esperanza más en la vida, yo creo. Y bueno, dar las gracias también, como no, a mi maestro Enrique Arcentinidad, mi maestro de poesía y mi maestra de voz, Soledad, su mujer. Y bueno, también a las compañeras y compañeros que estáis aquí, María Antonia, Marisa y compañía Ana y todo esto. Y bueno, a continuación, pues, decídmelo, Xaico. Tras casi cuatro años de trabajo he intentado dar fondo y forma a esta cosa que se quiere revelar a su albedrío en el interior y que llamamos poesía. Al fin he podido reunir un grupo de poemas que a partir de ahora dejarán de ser míos para convertirse en vuestros y de los lectores que quieran perderse a tiempo en esas cosas de la lírica. Que, como sabéis, es una de las actividades más generosas e injustas de la vida. Uno se esfuerza mucho para crear algo, disfruta de ello y, cuando lo tiene, el poema se marcha. Quizá sea un grato ejercicio involuntario de libertad. Agradezco las palabras generosas de mi editor, Basilo Rodríguez, y le felicito por la estupenda y elegante edición de mi sexto libro de poemas. También le agradezco el reconocimiento e impulso que ha dado el Grupo Seattle Primario a mi poesía al concederme el Jurado Internacional que lo otorga el Premio Internacional de Poesía Seattle Primario 2023. Muchas gracias. Seguidamente, quiero expresar mi gratitud a la Catedrática de Filología de la Universidad de Córdoba, Marisa Calero, amiga y compañera de poesía y de taller poético, porque a mi juicio ha realizado un extraordinario e ingente trabajo en el magnífico prólogo de la obra, pues se ha sumergido y adentrado en los versos con una honda mirada literaria y técnica. Muchas gracias, Marisa. Amigas y amigos, en los versos de Címero Mosaico aparecen las tecelas de diferentes colores del ser humano, la sociedad y el mundo que están a merced de la noche, la noche oscura que manda, Marisa, otro neologismo, Fusión. Pues todo, todo, todo es efímero, aunque la solidaridad y el amor íntimo y fraterno nos salvan con su luz. Dedico el libro a los poetas desconocidos, esas personas sensibles que viven la poesía intensamente, pero que optan por el anonimato unas veces y otras les inducen a ello. Aparecen en el címero mosaico atrevimientos formales, experimentación, con la idea de buscar algo nuevo o al menos diferente para seguir avanzando en la poesía con mi poesía. El libro se articula en cinco partes. En la primera aparece la ama de calavera o rugido eterno advirtiendo su presencia. En la segunda encontramos el dolor de la injusticia y la denuncia social. En el tercer bloque aparecen tres poemas que tratan sobre la pandemia. En el cuarto el amor reluce amplia y deliciosamente, aunque el desamor se pasea en algunos versos. Y en el apartado quinto han querido colocarse unos poemas de temas variados, una miscelánea diría viajes, ciudades, películas, poetas, etc. La obra trata de la muerte y la fugacidad de la vida. La crítica social y el amor íntimo y fraterno. O como dice mi querida amiga Marisa en el prólogo, los temas son el dolor de vivir, la solidaridad y el amor. En fin, con vuestro permiso voy a leeros unos poemas a fin de que entréis un poco en materia y así pues sea más emocionante. Hacer de estatua. Hacer de estatua sobre la tierra, junto a las flores sin pedestal ni caballo, la mirada donde las nubes enrojecen su blusa. Cambiar de sitio, de perspectivas, de pozo y fuente para tener sobre mi pecho realidad. Vivir con todas y todos, ser el compañero noble y honrado que escucha siempre a los oprimidos. Hacer de estatua, mover los huesos para ir a tu sitio y comentarte que la gran tristeza es carecer y no recibir risas de amor. Que la última cena llegará y que bajo el esternón están las malditas palabras abruptas que debemos lanzar a la muerte. Ella dijo impasible. Haya luz para cegarnos de vida bebe. No sé. Para los que tengáis libros, la página tendrías. No sé. Pero cuando el aire en su vaivén rutinario no muestra la cara oculta de las hojas, me estremezco. Es como algo parecido a cuando los arqueólogos oyen risas en las tumbas y no descubren la falsa. No sé. Pero si las hojas no disponen de crisálidas, nieve negra, nieve negra, dinos, ¿por qué nos persigues? ¿Dónde hallaremos, al fin, la certeza de los ángeles? Entre tanto pasa el día y ella decide la fecha del fin. Digámosle al humo que no es contra sus camisas mientras fumamos. No sé. Valargo en la soledad. Página 30. Se cuela el aire por el bolsillo roto. Deja gravas en el mar que compartías. Desde hace tiempo asistes a la vigilia de los pubs buscando mariposas nocturnas que te alucren. Pero te sana un vaso de agua ardiente en la bañera, el grifo que chirría y el humo de un luque strike que escala la nariz. Que bajes, dicen las burbujas, y te hundes varado en la soledad. Entre espasmos buceas, en cierto modo, a la maldita gloria, para cantar un lento, osana, cárdeno, digno y final. Fieles a tu palabra, un día todos los poemas serán uno, conformará toda la poesía. Escrito en negro sobre rojo, lo escribirá la madre calavera, que está en la gloria del infierno. Danos de tu bebida, gloria a ti, madre, nos dijiste, el arma os doy, la paz me llevo. Este poemas está dedicado a los muertos en las guerras. Se titula, en esta escena azul nadie sobra y faltan miles. De súbito desaparecisteis como cuando una granola oscura engulle juguetes en la playa. Estabais en los pueblos y suburbios con las rutinas indeludibles. Ver a las personas sin las cuales es muy difícil sobrevivir. Alzar la mirada ante un naciente día que suelta sus alazanes. Captar como el resplandor empuja y alarga la sombra del ciprés. Regocijarse cuando las casas tienden los colores de sus blusas, mientras el ruido salta en las calles porque niños, coches y el cantar del grupo de lencejos no cesa. Hermanos, os decía que lloro vuestras ausencias cada segundo y afirmo que en esta escena azul nadie, nadie sobra y faltan miles. He interpelado a la pachamamba. Sus intensos ojos saben como os taló el cuchillo de la muerte. Se nota un gran hueco en los árboles. Intenta llenarlo el sol, la luna con su mirada. Las mariposas. No pueden. El sesgo es tan profundo que no parece un claro en el bosque, sino el abismo total. Ni el agua lo consigue. Rellena lagunas donde enfriar las heridas. Aún duele el mordisco que os trepanó. ¿Buscáis heroínas y héroes? Emergemos a la luz y nos piegan los acordes de este mundo. Comienza el gran apagamiento. No escuches ni hables con forasteros. No subas el alto monte. No bebas aguas en manantiales profanos. No dejes de comprar y no dudes en seguir la línea. No aprendas. Es suficiente a probar todo. No nacemos para la vida, sino para lo eterno. No seas distinto. No discutas ni critiques. No busques otra realidad. Buscáis heroínas y héroes. Lo somos. Aunque la ciénaga intente borrarnos colores y matices. Ángeles explotados. Despertar. La tierra verde es un espejismo. Saber. La animaña egoísta acecha y devora todo. Oís el lamento de los ángeles explotados. Abrir las puertas al dolor de sus espaldas. Murmuráis tan solo, pero las calles claman en las alcantarillas. Golpean los grafitis el tambor. Los adoquines quieren guerra. Arrasamos. Arrasamos. Arrasamos el mundo y sus colmillos. Necesitamos otra semilla que germine. Preparaos. Vemos la ufragada. Grita. Grita. Sitúa el pan en la mesa. Su fuego, su luz fuego, satisface muchos vientres en el mundo. Esto, a otros, su perenne ausencia los traspasa de oscurrido. Tantas veces alteré el desierto escuchando sus heridas. Hubo fuego tantas veces que la llama disipó nuestros rostros. La amé tanto que el mercurio escaló las montañas de las sombras. Fuimos uno, uno solo. Y por eso, el amor estalló en tenizas. Ya voy terminando. Isla Gaviota. ¿Para qué no se hace prensa? Me desgajé de la montaña madre temprano. Con las alas inocentes quise cambiar el musgo de mi ropa. Como a la arena me llevaba el viento. Desearon cegar mi voz los grajos. Mi espíritu sané con poesía. Sufrí los estallidos del poder. La sin razón. Lo falso. La maldad. El corte rojo de la envidia negra. Siempre tuve el abrazo y la palabra de la roca angular que me dio luz. Buscaba y encontré mi isla Gaviota. Y desde entonces siempre el mar. Su mar. El fin último... Ávila de Colena. Aplausos. 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 Te permitido hablar de copia. Aplausos. 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 el frescor de la tierra y un fuego ignoto con ecos de mar y vida y para que no se olvide de que va la historia el vuelo otra vez la madre cadavera estar presente y dígase y finalizo se titula por qué los puedes ver página 45 cuando la oscuridad inmoviliza aparece el camino del silencio mudo y se escucha el grito de la niebla pasean los cibreses con bufanda se quita el antifaz y nos descubre la luna su semblante verdadero un cráneo sonriente que los ama se afinan los latidos en el tórax sientes un golpe y tu mente patina en ese instante de penumbras móviles confluyen los espíritus se agrupa en torno a ti te miran generosos te abrazan a su cuerpo de arma luz y preguntas por qué los puedes ver y precisas un aire de fragancias y lloran con hielo tus cálidas manos y la boca te sabe a cálida y lena muchas gracias muchas gracias por su presidencia por su presidencia por su presidencia aquí estamos para la conferencia bien pues alguien quiere participar alguien quiere preguntar he visto y levantado la mano el maestro enrique gracia trinidad no 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 yo quiero felicitarte lo primero por el libro sobre todo por el premio por el buen jurado que has tenido porque un jurado da garantía al premio eso es muy importante es muy importante a Basilio por supuesto a Marisa y te quería hacer una pregunta indiscreta cuando tú es que los poetas somos así un poco indiscretos venimos a confiar cuando escribes Antonio tú ya sabes que esto que empiezas nuevo va a ser lo siguiente o cuando cree y cuando crees que ya está configurado dices pues esto lo vamos a amasar y va a ser o empiezas a acordarte de cosas de otras cosas y ¿me entiendes? ¿te refieres a un poema? no el poema entiendo que sale como poema aunque luego luego se trabaje ¿me entiendes? la obra es lo que te pregunto si es algo que tú has enfilado desde el principio o es algo que tú empiezas y luego retomas en mi caso es es para de opinta porque yo a veces me digo soy un poco quizás un poco caótico pero tengo mi orden lo primero fue marios pues digamos que el título encauzaron un poco los poemas y entonces el verso fue al revés fueron los versos los poemas quien me dieron digamos el título y estos últimos tres me han sorprendido porque por ejemplo Luzon de la Lumbre mi bien amiga también María Victoria lo sabe que fuimos a dar una vuelta por ahí en el prólogo tan rico y exquisito que me hizo también en Luzon de la Lumbre pues fue fui yendo con mi mujer a un pueblo de Guadalajara ¿no? y yendo por ahí también y me sorprendió pues ese ese otoño ese ese todo todo lleno de rumbre de esas casas colapsadas y eso y eso me impactó además en el poemario Rayo Matiz sentí un impacto de belleza efectivamente eso hizo que ya más o menos todos los poemas digamos efectivamente girasen sobre ese pero no fue el título el título vino después fue esa sensación esa imagen hermosa Rayo Matiz Rayo Matiz fue una cosa que 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 yo siempre me hace un robo desde pequeño y lo sigo haciendo y que sigue mucho estábamos mi mujer y yo visitando una iglesia pequeñita en un pueblo de la Sierra de Madrid más o menos abandonados y y quisimos visitar la iglesia y resulta que estaba cerrada porque el sacerdote va cada semana a la misa ¿no? y entonces pues preguntamos donde estaba la señora y nos la abrió y estaba toda la iglesia a oscuras y solamente por la vidriera se filtraba un rayo de luz que terminaba en el suelo de granito y lo que me impactó fue que en la vidriera había verdes rojo azules blanco pero en el en el suelo solamente rojo y azul y eso me impactó también entonces también eso me hizo que todo girara en tema en ese tema y este más o menos lo mismo te lo acabo de comentar a la mesa es que a mí me sorprenden muchas cosas pues estando pues en una casa ahí en en Jaén en tierra pues bueno un restaurante un hotel y resulta que bueno pues fui a la habitación y cuando cuando el pasillo pues se apaga la luz con temporizador y todo cuando yo pasé por ese pasillo para la noche pues vi que había una especie como de tragaluces de estos de estos así que hacen como como antaño eran los ceniceros ¿no? puestos en la pared de diversos colores y dije jolín aquí que oscuro la luz a mí me persigue la luz y entonces hice una fotografía y es esto luego la de o sea así son todas las cosas a mí o sea el medio las sensaciones hacen en mí o sea actúan en mi interior y ya se produce una especie de revolución y ya vienen todas las cosas y eso ha sido más o menos sí, sí muy interesante muchas gracias gracias a ti entonces entonces Antonio lo que veo yo es que para los títulos por lo que estás diciendo para los títulos te inspiras en tus viajes en lo que ves en la vida y entonces claro el título te surge y luego vas escribiendo los poemas o de pronto tú tienes ya poemas escritos y los colocas en ese libro siempre tengo poemas en el cajón los metes en ese libro claro también los puedes adaptar claro es poder crear lo que quieras pero si es cierto que a mí me pasa me los colocó primero los poemarios los cuatro siguientes me emocionan me impacta algo entonces eso hace que con una cápsula iniciadora y ya veo cosas que en cualquier sitio en el mar en la montaña que se acopla en mi mente hacia eso menos los dos primeros poemas exacto cada poeta es un mundo y veo que es fabuloso que con el título pues acoplas los poemas no con la sensación la sensación hace que yo cree poemas y luego viene el título pero la sensación es que está como decía el gran maestro y el premio Cervantes Antonio Gamoneda toca yo mismo con todo lo que hemos puesto que la búsqueda es anterior a la escritura es esa incluso al rayo a lo que explota es esa sensación y luego dijo no sé si me intenté y bueno eso es lo que yo pienso como antes como antes es eso de antes chilo Gamoneda así y si lo dice es que lo dice lo dice y si quiere importar en las cavernas ya en las cavernas había poesía yo mi curiosidad era esta que claro hay poetas que primero es el título lo piensan como ha preguntado que si tú ese título ya tienes tu obra o entonces me ha quedado pero si quería saber una cosita bueno me he quedado con la curiosidad que pueblo era ese porque yo soy de Guadalajara es que yo soy de Guadalajara pues no sé si estaba por cerca de mi hueva el pueblo se llama Fuentes de la Alcárea ya está ya esa casa que ya está ya la han hecho no hablar pero ya tengo todavía fotografía pero si a mí me gusta mucho por aquí por Guadalajara va a analizar mi hijo casado y todo eso o sea que encuentro mucho todo eso pues esas son las sensaciones muy bien Antonio más cositas Antonio creo que te pregunte ah si lo tengo que notar porque 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 bueno creo que si si también creo que lo he dicho en las palabras que he dedicado a bueno los queridos compañeros que están aquí es como bueno no sé es como hacer algo diferente para que porque la vida creó el universo todo todo es lleno de matices todos uniformar todo cada día más todo eso yo sé mucho de uniformes es como para dar la dar la dar la probabilidad la posibilidad a todas las diferentes cosas para que surjan para que para que se hagan presente para que no todo sea todo como un una especie de de estándar para que el lector al leer vea que hay altibajos desmotive desmueva desmueva en cierto modo le incomode a veces dulcemente a veces unjo amargamente y luego para 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 mí también me vale porque yo así me encuentro como más más yo más yo o sea a mí por ejemplo yo odio tener una librería ordenadísima a mí me gusta tener pues por lo alfabético pero diferentes libros de tamaños con colores eso me gusta mucho o sea la diferencia con eso mi interior está feliz y cuando lo pongo en un libro intento que también el lector y esa cosa que llamamos poesía pues eso lo debe tener no sé si es alguna cosilla más pues nada muchas gracias por venir y a todos gracias